¿Cómo están queridas hermanas? Es un placer poder estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad trayéndoles una sugerencia para hacer las herramientas que tenía José en su carpintería y cómo Jesús podía, el niño Jesús le ayudaba a su papá en la carpintería. Vamos a empezar haciendo la cajita para las herramientas. Yo tengo aquí, como ustedes ven, es una cajita, este es de un té, ¿no? Le he recortado un poquito el alto para que no sea tan alto. He cortado de cartón, este cartón que estoy usando es de las cajas de cereales, que he medido la parte del costado de la cajita, le he hecho un poquito más alto y arriba le he cortado así redondito. Entonces, esta cajita lo que lo vamos a hacer es que lo vamos a forrar con foam o foamy, ¿ok? Para poder hacerlo. Estoy usando el silicón caliente. Ya este foam yo lo he medido para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, aquí yo le voy a pegar a un costado y voy a pegarle el otro lado para que nos quede forradita la caja y nos va a quedar bonita para hacer la cajita de las herramientas. Ok, ya está pegado los dos lados de la cajita. He cortado cuatro, dos para cada lado para poder reforzar un poquito la cajita, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a pegar foam a un lado, a un costado. Bueno, voy a ponerlo para este lado para que me quede, aunque los dos van a quedar tapados. Le pongo en todo alrededor y le pongo el foamy. Ya me está quedando de un lado. Ahora voy a hacer el del otro costado. Todo alrededor le pongo el foam o el glue gun y le pongo el foamy. Y ya me está quedando así. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a poner en la base de aquí abajo el glue. Voy a ponerle un poquito más aquí. Esto es muy sencillo. Pero lo estamos haciendo con cosas que nosotros tenemos en casa para no gastar y poderlo hacer, ¿no? Vamos a pegar este aquí. Miren, ya lo pegué en la parte de abajo. Entonces, ahora le voy a poner el glue en todo alrededor. Arriba, en todo alrededor le ponemos. Y ya va... Y ya me va a quedar mi cajita. Lo mismo voy a hacer con el otro lado. Voy a ponerle glue. Nosotros usamos estas cajitas o cualquier cajita que usted tenga, usted lo puede adaptar para poder hacer las herramientas. La cajita de herramientas. Entonces, lo pegamos de un lado. Ya está este. Ahora voy a poner el otro. Con cajitas de cereales, con cajitas que... De las cajitas que nosotros usemos, podemos hacer nuestro trabajo. Ya está aquí. Entonces, ahora voy a pegarlo aquí adentro. Pego uno. Ya me está quedando esto aquí adentro. Entonces, ahora voy a poner el glue en todo alrededor. Ok. Miren cómo me está quedando mi cajita. Ahora, esto está bien grueso. Ok. Yo tengo aquí una... Un palito de madera. Esto lo vamos a atravesar aquí para poder ponerlo. Esto sí va a estar un poco difícil. Con mucho cuidado vamos a tener que hacer este huequito porque vamos a atravesar el fondo. Y también vamos a tener que atravesar los dos cartones que pusimos. Ok. Y ahí se dio un lado para poder ponerlo. Ahora vamos a hacer del otro lado. Esto tenemos que hacerlo, hermana. Nosotros no le podemos dar a nuestros niños. ¿Por qué? Para evitar accidentes. Entonces, con un poquito de fuerza, hacemos... Para poder ponerlo. Para poder ponerlo. Esta puntita, nosotros lo vamos a tratar de cortar y ahí va a quedar nuestra cajita de herramientas. Aquí nosotros le podemos poner con un pedacito de foam para poder cubrir todo esto y que nos quede más bonito. Ok. Ok. Muy bien. Para poder ponerlo. Para poder ponerlo. Para poder ponerlo. Entonces, nosotros una vez que recortamos el molde con un marker, este es el más grueso, con un marker permanente, le vamos a hacer todos los bordecitos. Y los adornos le vamos a hacer con este otro, que es permanente también, pero más delgada, para poder hacer el dibujo que tenga. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer el cerrucho, he cortado dos igualitos, ¿no? Entonces, ahora lo voy a pegar y me está quedando el cerrucho. Entonces, aquí también yo corté los dos para poder ponerlo aquí. Le voy a poner el blue. Lo pegamos aquí. Y aquí vamos a ponerle también para pegar en la parte de atrás. Hay una goma que también podemos usar, que es goma para foamy. Y más fácil para usar con los niños porque no necesita calentarse. Aquí me queda una puntita y esta puntita la vamos a cortar aquí. Y miren, ya tengo el cerrucho para cortar. Ahora, aquí yo tengo para hacer un hacha, que también están los moldes ahí y lo vamos a pegar. Son varias herramientas que podemos hacer con nuestros niños para poder enseñarles las herramientas que se usaban en ese tiempo. Y también para poder hacer que los niños lo utilicen en la clase o en sus casas. A la hora que nosotros estamos usando este material, nosotros podemos usar o buscar en internet el sonido de lo que hace el martillo, el cerrucho, para que el niño también pueda escuchar. De esta manera estamos llamando la atención. Ellos relacionan el sonido con la herramienta que están usando. Aquí está el cerrucho. Vamos a ver, aquí tenemos otro tipo de martillo que ellos usaban antes, que era de madera. Entonces lo vamos a usar. Y recuerden, estos moldes, todos estos moldes, ustedes lo van a encontrar en la página para que ustedes lo puedan imprimir y puedan hacer sus moldes. Yo estoy usando foamy, pero ustedes pueden usar fieltro o también lo pueden hacer de cartón. Para que les dure. Miren, aquí tengo otro, otra herramienta. Vamos a hacer otra más. Esta es para poder, uno que usaban, no recuerdo el nombre ahorita, pero tiene como un filo aquí para poder raspar en la madera. Para que quede bien liso. Entonces aquí, vamos a pegarlo. Este trabajo es muy bonito para hacerlo con los niños. Con ellos mismos los podemos hacer para este. Ellos se distraen, aprenden, aprenden los nombres, aprenden cómo se usan. Y podemos recalcar mucho que esto usaba José y el niño Jesús le ayudaba a su papá. El niño Jesús era un ayudante feliz. Feliz. Miren, aquí tenemos otra herramienta terminada. Aquí tenemos esta otra que es para raspar también la madera y ponerla lisa, que quede bien suavecita. Ahora, aquí solo me falta pegar, pegárselo aquí a la... Que ellos lo agarraban de aquí y con la otra mano agarran la bolita para poder hacer fuerza. En este de aquí, por ejemplo, me falta terminar todos los bordes. Entonces, con el marker nosotros le vamos a hacer todo el borde para que nos quede más bonito nuestra herramienta. Nosotros lo hacemos. Los niños le pueden ayudar a hacer también y pueden hacer sus herramientas de José. Más herramientas que José usaba en su carpintería. Si fuese, si fuera posible, si tienen un lugar donde ir a mirar todas estas herramientas, sería bonito para que los niños lo puedan conocer. Miren, ve, ya me queda diferente cuando nosotros le ponemos el... Le ponemos el borde. Aquí está otra herramienta que podemos nosotros ponerlo en nuestra cajita de herramientas. A ver, vamos a ver este otro de aquí. Este otro, vamos a pegarle aquí a los... Para hacer nuestra herramienta. Ok, vamos a pegar esto. Ok, recuerdan esta herramienta. Vamos a pegarle aquí. Siempre quedan los hilitos del glucan. Y vamos a pegarle aquí. Vamos a pegarle aquí. Para poder hacer. Miren esta otra herramienta. Ya está. Le vamos a sacar los hilitos que quedan. Y ya tenemos una herramienta más. Aquí yo tengo otra. Vamos a tratar de pegarlo. Son pequeños pedacitos que tiene. Pero nos va a quedar bonito. Este es como el taladrito. Un taladrito que tienen los... Los carpinteros. Vamos a pegar ahora. Ok, vamos a pegar ahora. Para que nos quede nuestra herramienta. Para que nos quede nuestra herramienta. Miren cómo nos quedó. Para que nuestros niños conozcan. Este es una más. Aquí yo tengo otra. El desentornillador. Ahora estamos compartiendo con ustedes más herramientas para que puedan hacer con los niños. Los niños aprenden haciendo. Los niños aprenden haciendo. Así que... Es más fácil hacer el borde cuando está este... Antes de pegarlo. antes de pegarlo se le puede poner hacer todo el bordecito y va a ser más fácil para los niños o para usted también hacerlo ok aquí quedó nuestro desentornillador tenemos uno más aquí este es como una cinta métrica y luego le voy a hacer la esta parte de acá para para que sea más fácil antes de pegarlo y tenemos que tener cuidado también porque hasta que sé que viene el margen porque nos quedamos con los dedos bien manchados ok aquí está este le voy a hacer aquí a este otro día este redondito y este le vamos a hacer este es la cinta métrica de ese que jalan para medir entonces aquí le vamos a hacer 4 o 5 los ahorita les enseño vamos a hacer como el de la cinta métrica si lo ven ok lo vamos a pegar ahora voy a pegarle aquí ok miren como me quedó esta es la cinta que se jala bueno espero que les haya gustado y que ustedes lo puedan hacer recuerden que son cosas que nosotros tenemos en casa y podemos tener nuestra cajita de herramientas jesús ayudaba a su papá en la carpintería que dios los bendiga y que los acompañe no 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 no